Una suelita, anula, chinita, sol vero Música Ardiente como el fuego, brillas como un lucero Como una estrella, pulguras, que linda eres muñeca Ardiente como el fuego, brillas como un lucero Como una estrella, pulguras, que linda eres muñeca Tu piel de color rosa, tu mirada me enloquece Por tu carita bonita, he perdido la cabeza Tu piel de color rosa, tu mirada me enloquece Por tu carita bonita, he perdido la cabeza Música Música Ay cariño, te quiero Ay cariño, te amo Ay cariño, te quiero Ay cariño, te amo Música 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 Sol Perú, te quema Norteña Reyes, Cajamandra Perú